de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Señor ministro del ambiente del Perú, Manuel Pulgar Vidal. Señores delegados y delegadas de los estados parte de la convención. Representantes de las organizaciones observadoras. Señoras y señores, quiero darles la más cordial bienvenida al Perú en la inauguración de la vigésima conferencia de las partes de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 20, y la décima conferencia del protocolo de Kioto. Como anfitriones de estas citas, los recibimos con los brazos abiertos y esperamos que se sientan como en casa. Hemos hecho un esfuerzo sin precedentes para hacer posible esta realización, un aporte que el Perú ofrece a la comunidad internacional con la firme esperanza de que sirva al bien de todos. Estamos seguros que el diálogo que se llevará a cabo a lo largo de estas jornadas hará posible cumplir con el propósito de alcanzar un nuevo acuerdo climático mundial para el año dos mil quince. Indispensable para hacer realidad un desarrollo sostenible y con bienestar, inclusión y prosperidad en beneficio de toda la humanidad para nuestros hijos y las futuras generaciones. Este acuerdo es nuestro objetivo y es así que el Perú, que ahora recibe la presidencia de estas conferencias, ha venido atendiendo puentes entre las diversas posiciones que existen en torno al complejo desafío del cambio climático logrando convergencias. De este modo, hemos podido constatar la voluntad que anima a quienes hoy nos reunimos en Lima, desde estadistas y funcionarios hasta expertos y técnicos, activistas y ciudadanos, todos ellos comprometidos con las causas del mundo. Una voluntad que es ejemplar y que nos llena de optimismo, pero que ha de traducirse por medio del más franco diálogo en compromisos concretos. El Perú es un país mega diverso, donde encontramos los más extraordinarios paisajes, cordilleras y ríos caudalosos, desiertos y bosques, selvas y lagunas, marco en el que se desarrolló una civilización milenaria que supo armonizar su extraordinario desarrollo material, social y humano con la sostenibilidad del medio ambiente. Sabemos pues que esto es posible y este es el mensaje que en nombre de mi país quiero dejarles a todos ustedes. El cambio climático es algo real y sabemos que es obra de la humanidad, que en algún punto de su historia abandonó las pautas mínimas que garantizan la sostenibilidad y se dejó cautivar por la ambición y el consumismo desenfrenado, agotando los recursos planetarios y alterando los delicados ciclos naturales. Es hora de retomar el camino correcto. Hagamos nuestro trabajo. Bienvenidos a la COP 20 y en la conferencia de protocolo de Kioto. Bienvenidos a la acción.